Bien, continuamos con el programa y hace unos días Demos presentó la publicación Los derechos de las mujeres en la mira, que trata de evidenciar los impactos negativos y los estereotipos de género que se han ido marcando en nuestra sociedad. Sobre ese tema vamos a conversar con la doctora Melba Chan, ella es abogada de Demos. ¿Cómo están? Bienvenida a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Bien, cuéntenos, coméntenos un poco sobre este trabajo que vienen realizando en Demos como parte de todo este observatorio de sentencias judiciales y la publicación que se ha realizado hace pocos días. Bueno, esta publicación viene a ser parte de una actividad realizada en el marco de la articulación regional feminista a la cual Demos pertenece y que articula a otras organizaciones feministas de otros países como, por ejemplo, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, México. La idea de sacar a la luz esta publicación es poder mostrar jurisprudencia nacional o supranacional que pueda evidenciar la actuación judicial de magistrados y magistradas, de qué manera ellas sacan sus resoluciones, sean estas resoluciones perjudiciales para las mujeres, por ejemplo, cuando marcan estereotipos de género, cuando son discriminatorias, o también podemos resaltar sentencias que consideramos sí son favorables para las mujeres. ¿De qué sentencias podría mencionarnos, trabajadas acá en este observatorio y en este libro, que se han tenido en cuenta y que han marcado quizás el tema de los impactos de manera negativa en las mujeres de nuestro país? Por ejemplo, tenemos sentencias que se relacionan con derechos sexuales y reproductivos, con afectación a la violencia sexual en mujeres menores de edad, en mujeres adultas. Es uno de los tópicos en los cuales, lamentablemente, existe jurisprudencia más perjudicial porque en este tipo de casos se presentan resoluciones muy estereotipadas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, uno de los puntos difíciles cuando se toma la declaración de la agraviada, mujer menor de edad, adolescente, mujer adulta, cuando se hacen preguntas que no son pertinentes al tema, relacionadas, por ejemplo, con su conducta sexual, con su conducta social, sea esta anterior al hecho, sea presente, relacionadas con la forma de vestimenta, se les prejuzga, digamos. Se juzga con prejuicios y con estereotipos. Y esto, lamentablemente, lleva a que finalmente la resolución, la sentencia, contenga este tipo de subjetividad que no debiera darse a la hora de emitir un juzgamiento, pues debe ser neutral y no basarse en prejuicios o en subjetividades propias de la persona. El magistrado o magistrada debe juzgar en base a la objetividad y no a subjetividades que, obviamente, todos y todas tenemos. Claro. Pero digamos que la función de ellos no es... No tiene que ir por ese lado. Exactamente. La academia veo que está involucrada en todo este tema y seguramente a ustedes les interesa que se involucre más. La academia de la magistratura. Coméntenos cuál es la participación que está teniendo acá. Sí, gracias por precisar esto. Nosotros esta publicación la hemos presentado justamente en coordinación con la academia de la magistratura, que es la institución que se encarga de capacitar a magistrados y magistradas, quienes van a ser los que finalmente van a tomar estas decisiones tan importantes para los ciudadanos y ciudadanas. La idea de trabajar con ellos es que precisamente una de las medidas o de las formas para que estas resoluciones discriminadoras no se den es que magistrados y magistradas puedan tener una capacitación en género, puedan tener este conocimiento previo. Con ellos hemos logrado, ya desde DEMUS el año anterior, coordinar un curso sobre género en la cual nosotros hemos apoyado. A partir de este año, ya como parte del acuerdo de solución amistosa que se dio en el caso MIM, ante la Corte Internacional, uno de los acuerdos fue que justamente se diera esta formación en género para magistrados y magistradas. ¿El primero que se daba? El año pasado se dio como un curso, pero a partir de este acuerdo de solución amistosa, la decisión de la academia de la magistratura es introducir esta formación de género como un curso fundamental, ya no como un curso electivo, sino como algo que debe ser considerado permanentemente dentro de la currícula. Y eso es un logro para nosotros. ¿Cuán importante y cuánto aportarían que los magistrados y magistradas incorporen dentro de sus prácticas diarias este tema de la equidad de género, del respeto, del no prejuzgar a las víctimas a la hora de evaluar un caso? Justamente por lo mismo que estás mencionando, juzgar con equidad de género, con un enfoque de género, significa no tener prejuicios, tener otro lente que te permita ver más allá de tan solo la norma específica, sino examinar el todo, no ver con un velo, no ver con nuestras propias subjetividades, no juzgar en base a lo que nosotros creemos que debe ser, sino a lo que realmente se nos está presentando en el caso. Dentro de esta presentación que han publicado hace unos días, se están abordando algunos temas en específico, que entre ellos está el tema de violencia sexual, la política criminal ante los delitos sexuales, homicidio por emoción violenta y otros temas más. ¿Cuál ha sido el antecedente o de qué manera ustedes han hecho una evaluación para enfocarse en estos temas en específico y qué es lo que se ha encontrado en todo este trabajo? Bueno, la selección de sentencias, en principio, no fue muy fácil encontrar sentencias, no porque no existan, sino porque no es fácil el acceso a ellas. ¿Por qué no es fácil? ¿Porque las mismas autoridades no lo permiten? ¿Porque hay trabas? ¿O porque los casos no tienen un debido orden? Hay que hacer una búsqueda exhaustiva a nivel del Poder Judicial, los archivos no son fáciles de acceder, hay que hacer todo un trámite, y en todo caso, si por ahí alguna de nosotras ha conocido de algún expediente que se podría ajustar, digamos, a lo que queríamos resaltar en esta publicación, en cuanto a los temas, hemos tratado de seleccionar tópicos que nos parece en los cuales se presentan discriminación, se presentan más casos, uno de ellos, por ejemplo, que te mencionaba, el caso de violencia sexual, que es terrible, lamentable. Bien, coméntenos ya para finalizar, que el tiempo nos gana, ¿cuántas publicaciones de este tipo vienen trabajando y cuáles son los proyectos que tienen actualmente, además? A la fecha, esta es la tercera publicación que forma parte de esta misma serie, del Observatorio, en coordinación con la Articulación Regional Feminista. La idea es continuar, darle continuidad a esto, porque de lo que se trata es que podamos incidir en el Poder Judicial, en las instituciones que tienen a cargo el dar justicia, el otorgar justicia a la ciudadanía para que esto se corrija. Es una especie de vigilancia que nosotros quisiéramos hacer a través de la publicación de estas sentencias para decir, esto está ocurriendo y esto se puede corregir. O también rescatar sentencias favorables que nos parecen que están bien dadas y saludarlas, ¿no? Y mostrarlas. La idea no es solamente condenar, juzgar el trabajo de los magistrados, sino que esto sirva como una herramienta de trabajo. Como un antecedente para continuar trabajando, ¿no? Y ver dónde se puede mejorar y dónde quizás hay una debilidad. No va a ser la última, probablemente, porque la idea es continuar el trabajo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, nos vamos a la pausa y volvemos con más, aquí en Enlace Nacional.